Hola, yo soy Juan Manuel Artavia Gutiérrez de Pérez Celedón, tengo 27 años y hace 5 años decidí cambiar mi vida, pasé momentos difíciles, pero gracias a Dios hoy soy feliz. Todo comenzó cuando tenía 15 años de edad, empezó la fiesta y a conocer los bares. Juan Manuel entró en el mundo del alcohol y las drogas consumiendo sobre todo marihuana. Esta foto que publicó en Facebook el 22 de octubre de 2013 fue tomada en Panamá un día previo a una competencia de carros que tenía. La acompañó de un comentario para recordar todo lo malo que vivió. La foto que se ve ahí, siento que las palabras sobran, porque ahí se nota una vida de un joven abandonada, tirada, desdichada, infeliz, porque tal vez en ese momento mi vida no tenía razón, o sea, vivía simplemente porque Dios me daba la vida y porque podía respirar, pero dentro cargaba un bulto vacío. Para mí esa imagen me recuerda de a dónde vengo, me recuerda de lo que viví, me recuerda el camino áspero y doloroso que viví, que me hace recapacitar y ver que cada día tengo que vivir 24 horas porque no puedo regresar atrás. Afirma que estuvo a punto de convertirse en indigente. El apoyo a su familia fue primordial. Estuve solamente a un paso para ser un indigente, porque hay una línea imaginaria de que de una persona que consume socialmente, entre comillas, a una persona que es un indigente. Era cuestión de tiempo solamente. El apoyo a mi familia era el que me hacía no caer ahí. Gracias a Dios mi papá y mi mamá nunca me dejaron de lado. Estuvo en los grupos de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, pero no fue fácil. En ese entonces ya tenía un hijo y su novia, los cuales estuvo a punto de perder. A mí me hace cambiar el día que perdí mi familia, porque ya había perdido la confianza, ya había perdido el respeto, ya la gente me señalaba en la calle porque ya había pasado como a un grado más. Pero el día que yo decidí cambiar fue el día en que mi esposa, bueno mi actual esposa y mi hijo ya se iban de mi casa porque ya no podían soportar vivir más conmigo. Ya una persona que pasa por esas situaciones no piensa en el daño que le causa a una persona que no sabe lo que uno está pasando. Con la ayuda de sus seres queridos logró tener una empresa de publicidad. Hoy recuerda todo lo que vivió, el amor a Dios y a su familia. Está feliz con su esposa y sus hijos a Matías y Mateo. Hoy me siento feliz, realizado, realmente me siento realizado porque Dios conmigo hizo un milagro realmente, porque hoy soy feliz, hoy disfruto con mi familia, el tiempo mío es para mi trabajo y para mi familia, antes el tiempo mío era para la fiesta, para los amigos y los amigos que en ese momento creí que eran mis amigos y hoy día ya no son mis amigos, entonces yo siento que soy feliz.